¿Qué me pasa gente? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos. Capítulo 7, viernes, principio de fin de semana Y aquí vamos a ir con esta partidita de Harry Potter, como digo, capítulo 7. En el capítulo anterior, para el que no sepa, dejamos el tema Un segundo que voy a enchufar el mando, ¿vale? Dejamos el tema en... Vale, ya podemos movernos Vale, perfecto. Dejamos aquí en Gringotts, ¿vale? Para el que no sepa, estábamos... nos mandó Hagrid, ¿vale? A comprar ciertas cosas Y nos dijeron que fuéramos aquí a sacar dinero, ¿vale? Que esto aquí dentro tiene un minijuego Que ya sabéis cómo son las cámaras de banco, que tienes que ir como una especie como de... de tren, o sea, un tranvía, ¿vale? Vale. Y bueno, básicamente, cuando cumples el... la misión que es como recoger unas monedas mientras que vas en el tranvía, te van dando, ¿vale? Creo que nos quedaban... por conseguir los galeones y algo más, no recuerdo muy bien, ¿vale? No sé si están las cámaras abiertas ya, o no, ¿vale? Que sepáis que para entrar a cada cámara, bueno, para el que haya visto el capítulo anterior, sabrá Hacía falta rellenar unos formularios, ¿vale? Que el formulario, pues, es un minijuego muy divertido Que es de recoger unos pergaminos por este suelo, ¿vale? Que vamos así patinando Me encanta muchísimo este suelo porque cuando en la vida real hay un suelo así, como este Yo hago lo mismo, voy así patinando como si fuera mogolito Hola, hola Vale Tengo que buscar al señor A ver, no sé si estará por aquí la cámara Vale, en principio parece que no, así que tengo que igual que hablar con el de fuera Sí Tendré que hablar aquí, ¿vale? Para que me dejen coger los formularios Vale, aquí no me deja hablar con nadie más Igual por el otro lado No, tan solo es con este, ¿eh? Vale, pero ¿por qué no me deja coger más? Es que no recuerdo muy bien en qué parte estaba Cámara uno cerrada Vamos a echar un vistazo por aquí, adentro Vale Vale, perfecto Esto es lo que tenemos que hacer ahora Me encanta, ya sabéis, la burocracia de este juego Es guapísimo Bueno, cada vez que vas cogiendo uno Vale, te permite, te aparece el siguiente, ¿vale? O sea, no es que estén por ahí desperdigados Sino que simplemente tenemos que ir recogiendo Coge No voy a ir para la izquierda o para la derecha Yo digo que izquierda En efecto O igual nos da tiempo, ¿eh, niño? Un poquito complicado, ¿no? Fisfaz, fisfaz, fisfaz Ahí vamos con las piernas, tú Un segundo Por favor Cinco Tres Dos Mágico Auténticamente mágico Pensaba que no iba a dar tiempo Hemos empezado bastante despacito Bueno, vamos a por el siquel Hemos dicho, ¿no? Entonces hemos cogido el nut Estamos con el siquel Y nos falta todavía el galeón Ya sabéis que aquí vas montado en el carro Y tienes que ir balanceándolo Para esquivar ciertos obstáculos E intentar conseguir el máximo número de monedas Está bastante ajustado, ¿vale? O sea, que hay que conseguir muchas monedas No penséis que es en plan Coge, es diez y vale Hola, señor Me pregunto Hay gemas bonus escondidas en esta mina Jejeje Ten cuidado Vale Recuerda Gira el carro de... Buena suerte Vale, con la X se bloqueaba Perfecto Ahí va Era eso Bueno, no pasa nada Porque llevamos todavía el... Gira Pero ya estamos en el principio Así que no hay problema Aquí te marca que van monedas Luego coge marcha esto, ¿eh? Ya sabéis Complicadín Aquí va a haber alguna barrera Fijo Si de pinta En el capítulo anterior Bueno, claro Ahora coge velocidad Ahora fijo Claro, ya empezamos a velocidad Iba a decir Vamos más despacio Pero no, no Eso es esto Las gemas bonus La verdad que no sé para qué son Va, soy un desgraciado He cogido al revés Igual ya no lo hacemos, ¿eh? Por haber fallado eso Simplemente Aquí viene Tablón seguro Sí, ves Tenía pinta de que iba a venir, ¿eh? Pero he costado un rato así parado Voy a intentar quedarme quieto En el centro No he esquivado todas Tenía razón el duende No voy a ser tan bueno como esperaba Nada, esta partida no se puede hacer Cogiendo todas Ni de palo Ni de lejos las cogemos todas Que va, caiga, caiga, caiga Vale, al revés todo Perfecto He hecho la mitad No está mal Tablón seguro Por la velocidad que vamos Tablón O final Muy vertiginoso Pues no lo hemos conseguido En principio, ¿no? Ah, lo he logrado A ver Vale, vale Pensaba Es que anteriormente nos costó más Como fallamos muchas Vale, en principio Pensaba que íbamos a tener que repetir Vale, tenemos aquí esto El sickle Vale, estas paredes Nunca he tocado No sé si en estas paredes detrás Habrá Alguna cosa Yo creo que no, ¿no? Aquí dentro del banco No hay ninguna pared secreta Si no, los duendes ya los habrían Entiendo Quiero creer Vale, vamos a hacer el último Minijuego Y luego Y luego, como sabéis Vamos a Callejón Diagon A comprar cositas Excelente Ahora tienes un sickle ¿Quieres ir a por el galeón? Sí ¿Quieres ir a por el galeón? Tienes que volver Qué pesadilla Con los formularios Tanto Cómo le gusta a esta gente Los formularios Es increíble Bueno, están más o menos Rectos Bueno, bueno Nueve Este pobre limpiando Para que venga aquí Un gafas A hacer el tonto ¿Sabes? A patinarle por aquí Mucho más fácil Que la anterior En mi opinión Bueno, es porque Estábamos ya acostumbrados A la anterior Y hemos hecho un poquito Más así como de recorrido ¿No? Vale, perfecto A ver, este entiendo Que será más difícil La primera vez nos costó mucho Igual es que la primera vez Le dimos sin querer a repetir Puede ser Puede ser, ¿no? Puede ser Bueno, cargando Vamos al lío Ahí se está balanceando ya O sea, esto está como Un escopeta feria Sí, sí El mítico tutorial Vale, vamos al lío Voy a bloquear ya A por los galeones Esta moneda me gusta El nombre Galeón O sea, suena como poderoso Esta ya es más complicada Porque hay menos Monedas para recoger En automáticos Es que ya hay que subirse Un poquito más No sé, yo campeón del mundo En Coger movidas de estas Aguantamos Cuidado con la cabeza Del duende Que la lleva puesta Me muevo hasta yo Así un poco Como cuando voy a mirarlo Vamos Vamos al lío A ver cuando empiece A coger marcha Ya esto Entiendo que será Aquí arriba Pensaba que iba a costar Como digo más Así, así mejor Más rápido Tabla seguro Se viene tabla ¡No! ¡Buah! ¡No! El duende Uy, la cabeza Le ha pasado La cebolla justo No ha esquivado Toda su integración Es que las gemas Aquí no sepa que son No sé si te darán Una moneda extra O algo No tengo idea No tengo idea Muy buena ¡No! Desgraciado Ha pillado la cabeza No Harry Se lo ponen Dificililla Le he cogido al revés Nada Bueno No sé ¿Qué hago? No O hay que arrepentirla Seguro Me he dejado Muchísimas Ponedas Aquí te ponen Unas pocas En automático Tabla seguro Lo hemos conseguido En principio ¿No? Tenemos las tres monedas Ahora hay que ver Si no va a pegar Un tabardazo Creo que nos podríamos Permitir un impacto Todavía Podríamos permitir Un golpe Me está dando Hasta a ver Tío Un poco justos Hemos ido Pero Hemos ido bien Muy bien ¿Quieres volver A intentarlo? No ¿Puedes volver A la entrada? Vale Bueno Pues ya tenemos Las monedillas No me acuerdo Que había que comprar Entiendo que al salir Nos saldrá Un pequeño vídeo ¿No? Y nos dirá Que bonito Los galeones También me gusta Mucho el nut El sickle No me gusta tanto No sé por qué Igual porque es de plata No sé Por aquí no era ¿No? Hay algo aquí Qué tontería A ver ¿Dónde se sale de aquí? Vale Salimos Para el callejón Este callejón A mí me encanta Es una Una de las cosas Que más me gusta Y en el juego El 2 Para que no se Para el Harry Potter Para el que no sepa De la cámara secreta Empezamos viniendo aquí ¿Vale? Está muy guay Por eso Que te mandan Hacer una pequeña lista De la compra Tal Y está guay Vale No estaría nada mal Qué guapa la música ¿Qué hacen ¿Qué hacen estos aquí? Ah sí Me ignoráis No estaría nada mal Guardar igual aquí la partida Por si acaso No vaya a ser Que se nos pase Alguna desgracia Y la preparamos Vale 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 Ahora hay que ir a comprar Pero no sé Cerrado por enfermedad Pobre Tienda de animales Aquí tenemos que venir a comprar Algo seguro Si no nos dejarían entrar Hay que comprar Tres cosas Entiendo Porque tenemos Tres monedas Ah vale Ya recuerdo esto Un poco Perfecto Tres verrugas Te costarán Un galeón Pero antes Tendrás que encontrar Mi sapo Púrpura gigante Pero eso no viene En el precio Vale O sea Que yo soy El que va a pagar El tema ¿No? Pero tengo que venir A trabajar aquí ¿Y cómo salgo de aquí? Con tus maleficios Descoordinados Destruirás mi tienda Empieza otra vez Y ten más cuidado ¿Cómo? O sea Tienes esto Es una cerdería Con los sapos Que se esconden en movidas ¿Y la verruga? No entiendo nada Está aquí Vale He cogido dos Son tres Entonces entiendo Que está arriba La otra Oye Aquí le mete En este Si os habéis fijado Un poquito Le da un poquito De slowdown De De los Los VPS ¿Eh? Vale Las tengo O sea Tengo que pagar Es que es increíble Es como si vas al restaurante Y te dicen Bueno ahí tienes los huevos Lo frees tú tal Y luego te cobro ¿No? No hombre no ¿Qué tipo de gente es esta? Vale Tenemos aquí Las verrugas Esto era para Para salvar a Norberto ¿Vale? Que tenía un A ver Vale Se ha perdido la tinta Estos Qué guapo es este Esto Me recuerda un poquito Si habéis jugado Al WoW A Un poquito A Ventormenta Este barrio ¿No? Un poquito así Ciudad Bueno Ventormenta Sería un poco Más atrás en el tiempo ¿No? Un poquito más Medieval Vale Excelente Tienes tres sickle Ahora puedes comprar Una pluma de búho real Pero primero Mi búho real Está en la lechucería Pero es muy nervioso Tienes que darle de comer Antes de que puedas Quitarle una pluma Su regalo Está en la mesa De la lechucería Usa el hechizo Wingardium de diosa Para llevar la comida Al búho real Usa X Para encantar el regalo Y luego Guíalo hasta el búho real Cuando haya comida Fíjate que A ver Fíjate que me gusta mucho El doblaje del juego Pero el tío Que ha doblado a este personaje No tiene sangre en las venas Madre mía Usa el hechizo Wingardium de diosa Para dar de comer Al búho real No me jodas tío Vaya ganas que la has puesto A ver Vale Entiendo que aquí La dificultad va a estar En que se le van a comer Los demás pájaros La verdad Y como hago para El tema Claro Si hubiera escuchado La explicación Queda muy lento Para explicarle Tampoco vamos a estar 500 pájaros Claro Entiendo que habrá que darle Varias Y luego ya Pues igual 3 Como los sapos Coger 3 verrugas Pues aquí igual hay que darle Comer 3 veces al michi Volador Epa 500 ahí Tome usted Bueno pájaro Ahí está Vale se le cae la pluma Eso es lo que yo pensaba Que iba a ser Correcto No sé por qué me ha apetecido Ahora jugar una partida Al demolizo en Razer No sé Me ha venido la cabeza No me preguntes por qué Vale Tenemos la plumita ¿Qué nos faltaba? No recuerdo que faltaba Solamente me acordaba Que teníamos que pillar El Las verrugas de sapo Pero no recuerdo Qué más era Vale Ahí quedas Es la pluma Por lo que veo Vuelve pronto Claro claro Es lo mejor Este callejón es la leche Viene Es Self-service Y además tienes que pagar Es increíble Y ya se compren los zapatos Y te dirán No ¿Ves ese león de ahí? Pues mira Le abres la boca Le metes la mano dentro Y buscas Yo qué sé Al perro de mi vecino Y con eso te compro Te puedo Te puedo Dar los zapatos Que luego vas a pagar Vale ¿Qué me falta? Ollivander Esto es lo de las varitas ¿No? El Ollivander Antes no estaba abierta ¿Lo parece a mí? ¿O...? Sí es el de las varitas Ollivander Qué guapo Qué guapo el nombre Y todo Que ya está guay Tío Vale O sea que tengo que coger Una movida Una movida Que hay en una caja Para asustar al pavo ¿Y cómo asusto al pavo? Pregunto ¡Ah! ¿Y qué pasa si le pego? Ah, vale O sea Que sin más Que no le puedo pegar Y ya está Básicamente Vale Tengo que intentar Entonces Encerrarlo en un sitio ¿Y en qué sitio Lo voy a encerrar? Estoy mirando No Se me ha disparado sola Pero ¿Cómo le hago yo al pavo? Que tengo que acariciar algo A ver ¿Cómo podemos hacerle? Vale Puedo rotar la cámara Esto me va a ir muy bien ¿Para dónde está mirando el pavo? ¿Qué? Ah, vale Vale Que le tengo que seguir Solamente No Tío Esta misión es complicadilla No Parece que un bobo Persiguiendo a este Aquí me tienes 33 años Y persiguiendo un pavo Tío Que es imposible esto Es más listo que yo El pavo Voy a hacer una cosa Voy a probar una cosa Ha hecho mención A que había algo En una de estas Que podría interesarnos Pero ¿Por qué? Entonces ¿En qué me favorece a mí? No entiendo En qué me favorece a mí La capa de invisibilidad Sí, me puedo acercar a él ¿Pero qué le hago? O sea, le tengo que tocar La conseguí, ¿ves? A ver Vamos a pensar Cómo podemos hacer este minijuego ¿Vale? Hay que ponerse encima Pero claro No sabemos cómo funciona el tema ¿No? Vale, voy a tocar aquí Esta era la que tenía antes Que no te he dado a ti Por favor No seas falso tampoco Va a ser jugador de fútbol Este pavo, tú Le pego a la caja Y me he hecho daño Pero no entiendo Cómo lo hacemos ¿Vosotros entendéis Cómo hay que hacerlo? Yo no sé Cómo hay que hacerlo Habrá que mover Alguna caja Tipo Joder Tal No puedes correr Vale Voy a intentarlo de cero ¿Vale? Dios mío Voy a intentarlo de cero Voy a ver si puedo pillar la Vale Vale, aquí no es Bien Ay, que la tengo Va, voy a intentar ir despacito Voy a intentar hacer Sniki-sniki Venga, va Pues no quiere dejarse el pavo Va, que lo consigo No me digas que tengo que coger Más de una pluma No te puedo creer Que tengo que coger Más de una pluma Vale, va a hacer No Pensaba que iba a hacer derecha Ah Por favor No No quiero Tengo casi No me No No, por favor Señor Vamos Casi Claro que no fui muy rápido Si es que es imposible Es más listo que nadie Ese animal Mírales Y es que ya está corriendo Hay que como que caminarle encima Haciéndole circulitos Para que puedas cogerle la pluma Pero es muy complicado Vale, ahora tenemos la... Es como que hay que ir pisándole la cola ¿No? Oye ¿Quieres dejar hacer el mismo círculo todo el rato? Por favor Ah, se va a ir... No Vale Es que no sé para qué me vale la invisibilidad Así que corre igual Me da igual al bicho Dime que era la última Uff Tienes que pagar todo a mí Por cogerlas Me cago en dice Lo que ha costado ¿Este quién es? ¿Qué estás jugando ahí? Vale Pues salimos Estará Hagrid Supongo Fuera ya Porque ya habría hecho sus tareas Ah, fue Fue a tomarse Una cerveza de mantequilla Al bar dijo Ahí está, ¿no? Sí Da miedo, ¿eh? Muy bien, Harry Volvamos a Hogwarts Para curar al pobre Norberto Vamos Buena aventura por aquí, ¿eh? Me lo he pasado bien Me ha gustado esta parte No la recordaba tan complicada De una Dale Norbert Mira qué escena De la chimenea Y todo, ¿eh? Me lo hemos conseguido, Harry Norberto vuelve a estar bien Gracias a Dios Estaba tan preocupado Será Harry Por tener médico, ¿no? Ya es mayor Para dejar el nido Y valerse por sí mismo Ahora querrá vivir solo El pobrecito Pero quiero que se quede aquí Para poder cuidarlo A ver cómo sigue el tema Harry, Ron y Hermión Pasaban la mayor parte De su tiempo libre En la cabaña de Hagrid Intentando convencerlo De que no podía quedarse Con Norberto Su adorado dragón Al final Tras engatusarlo mucho Hagrid aceptó Esa noche Harry llevó a Norberto Hasta la torre más alta El hermano de Ron Charlie Había quedado en coger Al dragón de la torre Y devolverlo a Rumanía Sin embargo Cuando Norberto Fue liberado Malfoy Y tendió su trampa A Harry le pilló La profesora McGonagall Y le castigó Como castigo Harry tenía que adentrarse En el bosque prohibido Y encontrar un unicornio herido Nada, ¿eh? Diez años Una noche en el bosque solo A buscar un unicornio Nos dividiremos Para buscar al unicornio Harry La mejor forma De encontrar unicornios heridos Es seguir el rastro De sangre plateada Debería verse bien A la luz de la luna Sigue la sangre plateada Para encu... Ten cuidado El bosque puede ser Un lugar peligroso Será mejor que me vaya Harry Ese mocoso de Draco Está esperando con Fang Si no vuelve pronto Puede que Fang Se lo zampe Para la cena Vale, os tendremos que seguir El rastro de sangre Pero no hay... Aquí no hay sangre, ¿no? ¿O qué? Es guapo Está muy tenebroso, ¿eh? El color y todo Muy chulo Aquí hay que estar muy pendiente Sé que igual tenemos Alguna cosa interesante Incendio Vale ¿Esto qué tiene? Flipendo Flipendo Pero cargado Uy, la música Se pone céntrica, ¿eh? No me puedo caer aquí, ¿no? A ver, quiero ir a probarlo Ah, pues sí Todo zarzas, al parecer Vale El control es bastante bueno, ¿eh? Como sabéis Se hace agradable ¿Esto qué es? Una... Ahí tenemos 100 ya La verdad es que Cuando los tiras abajo Te dan... Grajea Pero es que los quiero Ah, también te dan puntos Para Gryffindor Pues voy a... Voy a rusiarme Unos de estos ¿Dónde viene el cheposo este? Malísimos, ¿eh? A ver Simplemente por los 5 puntos Porque las garajeas Ya las tenemos tanqueadas Así que vamos bien Vale Tiene que haber algún cromo En este bosque Estoy seguro ¡Incendio! Un niño haciendo incendios En el bosque Vale Pues tenemos todo Aquí tenemos Aquí tenemos Ganjías que me sobran Tengo una ranita Que me haría falta Para... Un poquito para merendar Y eso Perfecto Vale, esto ¿Qué cojones es eso? No me he acordado de esto Para nada Esto no se quedará, ¿eh? Igual te da alguna movida ¿La puntos? Sí Puntos y garajeas Las garajeas Nos han sobrado mil Vale Por ahí en teoría Es la sangre Entonces entiendo Que por aquí no es Pero voy a entrar Porque fijo Que hay alguna cosa Chuli Por aquí Para encontrar Poción No quiero realmente Igual la hago Porque no sé Si me darán Igual me dan un punto Simplemente por hacerla Hago un puntito Para la casa Pero no voy a tomar La dejo por si acaso Me hace falta luego A la vuelta Vale Simplemente por esto, ¿vale? No vaya a ser Que me haga falta luego Pero no nos ha dado puntos Así que ya no vuelvo A hacer más pociones A no ser que sea necesario, ¿vale? Vale, eso es para recuperar vida Entiendo que si te han dado Me han dado para recuperar vida ahí Es porque aquí Igual me va a hacer falta O al menos debería de entrar full vida ¿Qué es esto? ¿Pero por qué? O sea, ¿para qué vale esto? Esta tortuga Ah, que me pega Ah, que me... Pues tendré que poner aquí Entiendo, ¿no? Tú, que me revinta La tortuga No entiendo nada Voy a coger la pocina Esa tan rica Que habíamos hecho Porque... Pinta mal, ¿eh? No sé qué me ha hecho La tortuga esta Sí, sí Bebe, bebe Porque... A ver, entiendo Que hay cosas de madera Por ahí Y que tendrás que ponerte igual Para que la tortuga Le pegue fuego Entiendo Vale, era por aquí Normal que haya Un licorrio herido O sea, es que esto es Peligrosísimo Vale Entiendo que esta es la entrada Vale Voy a pegar unos tiros en la cabeza Ahí parece aquí Sí, hay camino, ¿no? Pero, ¿qué haces, tío? No entiendo nada Se ha abierto, ¿no? Que no se abre, tío Pero, ¿qué pasa si me pega todas? ¿Me puedo tomar otra poción de esas? Porque Me cago en la mar Qué complicadez No sé si me dejan hacer otra Pero que si no Sí, parece que sí Sí, parece que sí Lo que yo te llega A ver, ¿cómo se hace eso? Vamos a pensar Vamos a pensar con lógica Entramos aquí Vale Flipendo Flipendo Ah, era así A secas Vale, o sea, que habéis que pegar Es como un boss Un boss que me ha hecho entera Y mira cómo me ha dejado Estoy ya Soplido de escoba Me pasan una Nimbus 2000 al lado Y hemos muerto Dime que tienes comida ¿Cómo ha llegado este tío aquí? Ah, Potter El zoquete de Hagrid Me manda para decirte Que aún no hemos encontrado El unicornio Dudo que Hagrid Sepa verse las botas Que lleva puestas Sin un mapa No te pierdas, Harry Recuerda que este bosque Puede ser muy peligroso Joder Un poquito repeinaos Vale Uf Lo que yo necesitaba Como agua de mayo, ¿eh? Uno de estos Te guardas partida Porque si no Vale Guardando datos en la memoria Perfecto Vamos a mirar cuánto vamos Por curiosidad Marcaba 74 El guardado anterior 82 Vale Hemos avanzado un 8% ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡El mago más grande De todos los tiempos! Vale ¡Oh! ¡Qué delicioso! ¡No! ¡Tú otra vez no! Pero esta vez Ya sí como funciona Más fácil Esta me la he rusheado entera Porque es que La anterior ha sido Claro Claro, es que Como cuando tú le impactas Con el flipendo Él no tiene ningún tipo De animación Como que le has hecho daño Pues era muy difícil Esto me recuerda un poco Pero parece que está un poquito Un poquito, ¿eh? Lejos Vamos a decir Lejanamente Inspirado en el bosque perdido ¿No? De Ocarina of Time Buenos días No te has encontrado El rastro de sangre Del unicornio, Harry No entiendo Que estará matándolos Nunca había oído Algo así antes Hay algo en este bosque Que no debería estar Ten cuidado Y no te apartes Del camino Llámame Si encuentras algo A la orden de usted Vale, por aquí hay sangre Hay tema Tenemos la vida Un poco por debajo De la mitad Al 40% diría yo Así que Si veis por ahí No hay rana Me avisáis, ¿eh? Ahí parece que hay algo, ¿no? ¿Esto qué es? Aquí tiene pinta Que te puedes meter No, no te puedes meter Por aquí arriba Esta parte de recuerdo Ah, vale Se queman todos Por un segundo Pensé que solamente Iba a haber Que ir quemando De una luna, ¿vale? Pues ahora vamos a subir Por aquí Y la roca va a estar caliente Así que vamos a tener un problema Vale, subimos Por este lado de aquí Y vamos a ver Que hay aquí dentro Aquí dentro igual Tenemos algún tema, ¿eh? Interesante para coger Ostras Esto Ah, era por aquí ¿Qué hace chupando El unicornio ese? Lo está dejando secos, ¿eh? La marca Fácil, ¿no? Pues había otro camino más Creo en el bosque Que no hemos explorado Harry fue rescatado En el momento preciso Por el centauro Firenze Y montó a lomos de este Para salvarse Firenze le explicó Que la sangre del unicornio Tenía el poder De mantener con vida Al que estuviera A un paso de la muerte O sea, yo Harry se dio cuenta De que la sombra Encapuchada Que había visto En el claro No era otro El que no debe Ser nombrado Lord Voldemort Lo ha dicho Lo ha dicho, ¿eh? Ojito, ¿eh? No recordaba esta parte Para nada, ¿eh? Hay que evitar A toda costa A cualquier criatura Que mate a un unicornio Y beba su sangre Si fue el Lord Voldemort Quiero decir El que no debe ser nombrado Será mejor Que no bajes la guardia Es un rival peligroso Tengo un regalo Para ti, Harry Lo he hecho yo mismo ¿Qué es eso? ¿Paraguas? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿A algunas criaturas Les gusta la música relajante Si tocas la melodía correcta Por un paraguas De hecho, recuerdo Que es la misma melodía Que solía tocarle a mi Fluffy Pruébalo con esta lechuza Que he estado buscando Necesito un sueño largo Vale, vale Qué guapa, ¿no? Además se me da bien Este minijuego Mierda Sí, casi me duermo hasta yo Ha funcionado increíble Qué guay, tío Ha dicho ¿Ha dicho que se ha apagado? De nada, Hagrid Pero la próxima vez que tomes una cerveza De esas de mantequilla Acuérdate del bueno de Harry Y prepárame otra O tomamos un matecito En la pava ¿O cómo? Es el creador de la piedra filosofal Supuestamente le otorga La vida eterna al que la usa Si está aquí Tal vez Snape Pande tras ella Incluso se rumorea Que quien tú sabes Está implicado Tenemos que encontrar La forma de pasar Delante de Fluffy La tengo, la tengo Ahí es donde debe estar la piedra Ron y yo nos reuniremos Contigo en el tercer piso Al lado de la puerta Que lleva esta Fluffy Tenemos que ser los primeros En coger la piedra A ver Venga, Ron Vámonos Supongo No quiero ser aguafistas Hermión Pero no me acuerdo Cómo se iba hasta ahí Y además Tenemos todavía pendientes De coger el cromo ¿Vale? El cromo ese Porque tenemos Bueno, el cromo Lo que nos vayan a dar Porque tenemos que ir Donde los Weasley Por cierto A ver Los Weasley ¿Cómo vamos a poder hacer esto? Tengo una idea Para dejar este capítulo cerrado Bien Y que sea un capítulo guapo Vamos a ir Como último acto A por A por lo que nos den los Weasley ¿Vale? Por los Por las garajeas que le llevamos Básicamente Ya me he acordado Donde están Bueno Tengo una relativa Idea De por donde pueden estar Vale Aquí es donde estaba este Buscando al gato Vale Era por aquí Estoy un poco perdido Vale Estamos bien Es por aquí Vestíbulo Luego guardamos ¿Vale? Todavía no vamos a guardar Lo que espero es que no haya Ahora una cinemática Algo de esto Porque si no igual No me dejan ir Al sitio donde quiero ir Vale Creo que era por arriba A la izquierda ¿Verdad? Por la Por la torre de Gryffindor Me quiere solar Me quiere solar Me quiere solar por ahí ¿Quieres que quiero un cromo ya? Como mínimo hay que farmear uno por capítulo Vale Vamos por aquí Torre de Gryffindor No sé No recuerdo bien dónde era Pero creo que era por aquí arriba Gran entrada A lo alto del castillo Era aquí, ¿no? Además por aquí también se iba Donde Fluffy Vale Nos pilla todo de camino Así que está guay Vale, sí, sí, aquí es donde están ellos Vale, pues vamos a hacer esto Y para dejarlo en un sitio guapo Vamos a coger el cromo ¿Vale? Y vamos a ir a guardar la partida Bueno, la guardamos aquí Que se puede guardar aquí Iba a decir a la sala común Pero bueno El canto y seña del cuadro es Luparia Gracias por las grajeas, Harry Nos encargaremos de que encuentren un buen hogar ¿Has oído que hay un troll suelto por aquí? Huele peor que los calcetines de nuestro hermano Percy Y mira que huelen mal Vale, pues tenemos esto La sala de los cromos es aquí Pasillo prohibido No, por ahí no es Entonces es por arriba y a la izquierda Si es subiendo aquí y a la izquierda La... ¿Me puede explicar? Aquí está La mesita Vale, vamos por aquí Y es por allá Bueno, si se deja de girar la mesa podremos ir Vale, ahí vamos a guardar la partida Pero primero vamos a buscar El cuadrito A ver que tenemos Espero que no me den equipamiento Es que no quiero equipamiento ya Vale, quiero... Quiero un cromo Somos coleccionistas, gente Necesitamos el cromo ese Por cierto, aquí en España ya ha llegado el calor Y ojito, eh Estamos ya con un tiempo de un calor de la noche ¡Luparia! ¡Luparia! Por Júpiter Lo has logrado, joven Gryffindor ¿Dudabas de mí? Vaya muros que tiene esto Ni con un cañón lo tiras abajo Fijaos el grosor de los muros del castillo ¿Qué es eso que no es un cromo? Qué bonito el sitio, por cierto Y qué bonito el bajón de FPS Vale Vale Creo Creo que en el juego Solamente había cuatro objetos para recoger Y ya tenemos los cuatro Vale Creo, eh Vale, me han dejado el palo de escoba O lo que sea eso La flauta A ver No suena Bueno, vamos a guardar aquí Vale Bueno, gente Aquí vamos a dejar este capítulo Espero que os haya gustado Yo me lo he pasado bastante bien O sea, no pensaba que iba a ser así el capítulo Pero me ha gustado bastante Hemos hecho la parte de Gringot Hemos comprado las cositas En el callejón de Ayagón Voy a guardar de nuevo por si acaso Y ya nos toca ir al capítulo Creo que el siguiente va a ser el capítulo final O casi el final ya, eh 85% Si posiblemente el capítulo siguiente sea el final Ya, ya terminemos el juego Nada, lo dicho En el siguiente capítulo Si terminamos Vale Dejadme en comentarios A ver que queréis jugar Yo en principio Me apetecía un poco Resident Evil 2 Pero quizás Coja otro juego diferente No lo sé, vale Pero en principio Es el que tenía pensado Nada, lo dicho gente Pasad un buen fin de semana Y ya sabéis Si os ha gustado Dejáis un like Para que Youtube vea Que el vídeo os ha gustado Y lo promocione Comentadme a ver que os ha parecido Y suscribíos para apoyar el canal Un abracito gente Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao